Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, excelentísima vicerectora, ilustrísimos decanos, decanas, ilustrísima secretaria general, herejias e importantes autoridades que dignifican con su presencia este acto y me honran con ella. Estimado y querido padrino, sirvan mis primeras palabras para traer a colación a Cervantes, que en el capítulo primero de la parte primera de su obra maestra decía lo siguiente, de gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud. De ahí, en primer lugar, mis palabras del más profundo agradecimiento a esta universidad, inmenso agradecimiento acompañado de un inmenso honor, honor de recibir la máxima distinción que puede recibir uno universitario en su vida académica, como es un doctorado honoris causa, por la universidad pública y su rayo pública, de esta muy noble y leal ciudad de Santiago, según reza el título a ella otorgado por Felipe II en 1577, madre de ciudades, pues de ella partirían las expediciones que fundaron las ciudades de Tucumán, Tamarca, Córdoba, Salta, La Rioja y Jujuy. Si a ellos se le une el título de ciudad más antigua de la Argentina, fundada en 1553, mi honra no puede ser mayor. Vaya por delante también mi más profundo agradecimiento, como no podía ser menos, a quienes generosamente propusieron al claustro de esta noble universidad mi candidatura para obtener esta altísima distinción, el doctor Carlos Silva Néder, vicegobernador y presidente de la Cámara Legislativa de esta provincia, al doctor Eduardo Yugdar, vicepresidente primero del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia, y al doctor Pablo Lucatelli, doctor Pablo Lucatelli, ni más ni menos, uno de los dos santiagueños, hasta donde llega mi sapiencia, uno de los dos santiagueños doctores en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, querido Pablo por tu laudate. Dicho esto, cuando estaba preparando un discurso formal, como merece este acto, caí en la cuenta de que mi audiencia iba a ser una audiencia poco jurídica, y una audiencia muy científica, estoy viendo sonriente al decano de Ciencias Exactas, al que le decía, querido decano, en España hemos estado sometidos a la dictadura de rectores de matemáticas, ni más ni menos que durante 20 años, que ya está bien, pero hemos sobrevivido, querido decano. Ahora estamos sometidos a un veterinario. El caso es que estaba delante del ordenador, empezando a escribir ese discurso, y pensé que tenía que hacer otro tipo de discurso, otro tipo de discurso con el fin de poder dar a entender de qué iba a hablar a un auditorio, insisto, integrado fundamentalmente por grandes personalidades de ciencias de la salud, por ingenieros de ciencias experimentales, de humanidades, pero no específicamente de derecho. Escogí como título, a efectos protocolarios, el título de Constituciones Nacionales y Unión Europea. No se asusten ustedes, no se asusten ustedes, que voy a intentar hacer de este discurso una charla lo más amena posible para intentar explicar ante esta prestigiosa y generosa audiencia la situación, el grado de integración en el que nos encontramos a día de hoy en Europa, con esa Unión Europea integrada en estos momentos por 27 Estados miembros, tras la salida de los británicos, de la que ya se llevan tiempo arrepintiendo de esta integración de hermandad nacida en el año 1951, como saben ustedes, con la finalidad de evitar nuevas guerras mundiales nacidas del suelo europeo, y que, como acabaré mi charla, intentaré demostrar que ese objetivo originario, lejos de haber quedado olvidado en las páginas de la historia, es un objetivo absolutamente presente en el día de hoy. ¿Qué puedo decir sobre el grado de integración que hemos alcanzado a día de hoy en el ámbito de la integración europea, de esa integración nacida hace ya varias décadas? Pues comenzaré por destacar a ustedes, a destacarles a todos ustedes, que con el paso de los años, con el paso de las décadas, la Unión Europea empezó a incidir en distintos aspectos de la vida social, de los ciudadanos absolutamente impensables, absolutamente impensables cuando se firmaron los tratados de las comunidades europeas en los años 50. Y me voy a explicar. En el año 2012, la editorial, la prestigiosa editorial jurídica Rubinsal, publicaba un libro homenaje, un libro homenaje hasta la que, a la que fuera hasta hace bien poco, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mi querida y admirada Elena Jaito. Ese libro homenaje, ese hermoso libro homenaje, hechos por colegas que admiraban, que admiran y que querían y que quieren a Elena, llevaba por título, llevaba por título el derecho en movimiento. Y cuando tuve que decidir mi aportación a ese homenaje a mi querida Elena, bueno, después de darle vueltas, no se me ocurrió otra cosa que ponerme a escribir sobre un trabajo que llevaría finalmente por título Sexo, drogas y rock and roll en Luxemburgo, que es la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. He enviado el texto a la editorial, no tardó, no tardó el presidente de la editorial en ponerse en contacto conmigo, doctor, pero ha debido haber un error, ha debido sexo, drogas y rock and roll en Luxemburgo, ¿qué es esto que me envió usted? Digo, pues mi texto, que no se preocupe, que es un texto serio bajo esa apariencia, es un texto serio sobre el lugar del sexo, de las drogas y del rock and roll en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión. ¿Quién iba a pensar efectivamente que el grado de integración alcanzado en los años 50 acabaría desembocando con el paso de los años, de las décadas, en sentencias del Tribunal de Justicia, que es el máximo intérprete del derecho de la Unión, sentencias abordando el rock and roll? Bueno, eso era más previsible. En un principio puede parecer raro. ¿Qué hace el Tribunal de Justicia dictando sentencias sobre rock and roll? Bueno, pues porque la música, una vez que trasciende de los conciertos en directo y queda plasmada en discos de vinilo primero y en discos compactos después, mercancías al final de los finales, queda sometido a un principio básico de la integración europea como es la libre circulación de mercancías. Y es más, uno de los primeros casos que abordó el Tribunal de Justicia fue ni más ni menos con ocasión de una demanda interpuesta por la filial alemana de Sony, de Sony Music, de la matriz japonesa, ni más ni menos demandando a una empresa competidora por el uso que venía haciendo, sin autorización para ello, de fonogramas, de dos fonogramas que les va a sonar probablemente a ustedes, ni más ni menos, dos fonogramas de Bob Dylan, Gates of Eden y Blowing in the Wind. Y a través de esa demanda, Sony solicita al Tribunal de Justicia que dicte una sentencia, como así consiguió, prohibiendo todo acto de comercialización, de uso de esos fonogramas por sí mismos o por terceros. ¿En virtud de qué? En virtud de la legislación europea, no nacional, la legislación europea protectora de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. Bueno, eso podría ser previsible en cierta medida, que el Tribunal de Justicia dictara sentencias sobre el rock and roll, ni más ni menos con Zocilan como protagonista. Claro, ya menos previsible sería que el Tribunal de Justicia acabara borrando, estamos hablando de un Tribunal de Justicia europeo, no de una Suprema Corte de un Estado miembro, no de la Suprema Corte de la Nación, no, de un Tribunal de Justicia que está por encima de los tribunales nacionales, de la Unión Europea, que ese Tribunal de Justicia acababa dictando sentencias sobre sexo y sobre drogas. Y esto extrañaba más no porque cuestiones espinosas como el sexo, como voy a pasar a explicar rápidamente, o las drogas puedan acabar judicializándose, puede acabar habiendo pleitos con un tribunal pronunciándose al respecto. No tanto por ello, sino por un tema de competencia. Claro, eso ver a un tribunal nacional abordando este tipo de temas escabrosos tiene su sentido. Claro, ver a un tribunal no nacional interviniendo al respecto, lo primero que le viene a la cabeza a un jurista es el tema de la competencia. Tiene ese Tribunal de Justicia competencia para pronunciarse sobre aspectos o cuestiones que en principio parecen pertenecer al núcleo duro de la soberanía nacional y que por tanto su conocimiento y su jurisdicción permanece en el nivel nacional. Bueno, pues el tiempo demostró que sí que tenía competencia. Les voy a poner dos casos paradigmáticos. El tema de las drogas. ¿Cómo llegó el asunto al Tribunal de Justicia? Ciudad de Maastricht. Ciudad muy famosa en Europa porque en esa ciudad de Maastricht, en esa ciudad holandesa de Maastricht, se firmaría en el año 92 el Tratado de la Unión Europea, donde está el origen de todo. El origen está en los años 50. La materialización de esa integración ni más ni menos que con la previsión de la creación de una moneda común, ni más ni menos. Desaparece la moneda nacional que queda sustituida por una moneda común que como todos ustedes saben es el euro. Bien, ¿qué pasaba en esa ciudad de Maastricht? Una ciudad fronteriza con Alemania y en esa ciudad desarrollaba su actividad 14 coffee shops. Si han estado ustedes alguna vez en Países Bajos, sabrán que desde entonces, y esto se sigue manteniendo, se sigue una política, vamos a decir, de permisibilidad hacia el consumo del cannabis. El consumo de cannabis, como el consumo de más estupefacientes, está prohibido salvo para uso terapéutico, para uso científico, sometido a un fuerte rigor y control. ¿Qué es lo que pasa? Que desde hace tiempo el Consejo de Fiscales de Países Bajos viene avalando una actitud permisiva hacia el consumo de la marihuana, para entendernos, en coffee shops, controlados por las autoridades. Bien, así estaban las cosas. Debo confesarles que yo cuando era joven visité uno de esos coffee shops y me fumé mi porro de maría, ¿no? De marihuana, cuando era joven. Y eso era permitido, eso era el estado normal. ¿Qué es lo que acabó sucediendo? Claro, Maastricht. Pónganse ustedes, fíjense los datos que les voy a dar. Ciudad de ciento veintipico mil habitantes. Ciento veintipico mil habitantes, una ciudad bien media. Pues esa ciudad llega a un momento en que pasa a recibir diez mil visitantes diarios que multiplicados por 365 nos sitúan ante una avalancha de casi cuatro millones de turistas, de visitantes anuales. Se pueden imaginar, turistas y visitantes anuales, todos, todos dirigidos a qué? A fumarse unos porros en los coffee shops, tomarse unas bebidas en los coffee shops y volver a su país. Ante esa situación llega un momento que el Ayuntamiento de Maastricht saca una normativa prohibiendo, prohibiendo el consumo de marihuana, no lo he dicho antes, lo digo ahora, en esas coffee shops, había nada más catorce coffee shops, para que se imaginen ustedes la avalancha de la que estoy hablando. En esas coffee shops se comercializaba no solo el cannabis, sino también, que ya es curioso, bebidas no alcohólicas, que es el colmo de la incoherencia, bebidas no alcohólicas y otros productos alimenticios. ¿Cómo llega este asunto al Tribunal de Justicia? Pues fíjense, desde una perspectiva de restricción a la libertad de establecimiento, de prestación de servicios y de discriminación hacia ciudadanos que no son de los Países Bajos. porque, claro, no lo he dicho antes, lo digo ahora, esa prohibición de la normativa local del Ayuntamiento de Maastricht va dirigida exclusivamente a ciudadanos no residentes en la ciudad de Maastricht, que suponían el 70% de consumidores en esas catorce coffee shops. y el Tribunal de Justicia esto llega al Tribunal de Justicia y acaba declarando que esa normativa entra en el radio de acción del derecho de la Unión porque, en principio, vulnera, discrimina a ciudadanos no nacionales respecto a los nacionales, aunque acaba salvando la legalidad de esa normativa por una cuestión de orden público. Lo que admitió, acabó admitiendo el Tribunal de Justicia es que fue una medida adoptada ante un momento crítico, una avalancha millonaria ya de ciudadanos procedentes de otro lugar, de otro país, solo y exclusivamente para consumir cannabis. Y, por tanto, era una medida restrictiva, discriminatoria para los no nacionales, para los no residentes, pero que, en todo caso, resultaba avalada por un interés en proteger el orden público y que no resultaba analizado por una justicia también desproporcionada. El Tribunal de Justicia acabó acogiendo las alegaciones del Gobierno de los Países Bajos en los que defendió Países Bajos que no es que fuera la primera medida que se adoptó, es que fue una medida adoptada después de varios intentos, entre ellos, en primer lugar, restringir el número de coffee shops. Y, claro, se disminuyó enormemente y lo que acabó pasando es que no, todo se concentraba en los 14 en los que se permitía, etc. Fueron intentando distintas medidas, ninguna de las cuales fue efectiva. Y a la conclusión a la que se llegó el Tribunal de Justicia es que, bueno, que el intentar combatir el consumo de droga y el tráfico de droga, por muy blanda que fuera, era una medida permitida por el derecho de la Unión. Pasando al sexo, ya esto a uno ya se le escapa más, ¿no? Si ya a uno no se podía imaginar al Tribunal de Justicia pronunciándose sobre un tema de drogas, menos aún sobre un tema de sexo. Pero se ha pronunciado no una, sino varias veces y todas en una misma dirección. ¿En relación con qué? En relación con el sexo practicado mediando prostitución. El sexo mediando prostitución. Los asuntos en los que acabó pronunciándose el Tribunal de Justicia, fíjense que es un tema de competencia. Uno piensa en un primer momento, bueno, la prostitución legal o no legal, permisiva o no permisiva, no hay mayor tema que pueda pertenecer a la soberanía nacional y en la que hay un tribunal que no sea un tribunal nacional no tenga nada que decir. Pues hubo un tribunal no nacional, el Tribunal de Justicia, que acabó interviniendo y teniendo algo que decir. En los dos casos, en un caso fue, en un caso belga en el que se demandó a Bélgica y en el otro fue un caso en el que el país demandado fue Países Bajos. En ambos casos, en ambos casos, antes de la adhesión de la República Checa a las comunidades europeas, de la incorporación de Polonia a las comunidades europeas, en ambos casos, ¿qué era? En un caso, en el caso de Bélgica, era que directamente se procede a expulsar del país a ciudadanas no nacionales belgas por trabajar en cafés de baja moralidad, de baja moralidad. Ahí quedaba la cosa y se procede a su expulsión. En el caso de Países Bajos es que se le deniega la solicitud de entrada para trabajar como prostitutas a dos ciudadanas polacas y dos ciudadanas de la República Checa y se les deniegan ambos casos. Pues el Tribunal de Justicia aquí en este caso sí que acabó condenando, condenando esa postura de Bélgica y esa postura de Países Bajos. Se pueden imaginar ustedes, a pesar de ser científicos, el porqué. Ahí había un problema claro de discriminación. Mire usted, mire usted, ahí difiere claramente del caso del cannabis. Mire usted, usted está permitiendo el ejercicio de la prostitución en Bélgica y en Países Bajos a sus ciudadanas, eso es una cuestión que depende de su derecho nacional. Usted es libre de prohibir, restringir o permitir el ejercicio de la prostitución. Usted es soberano. Ahora bien, lo que usted no puede hacer es que se acaba permitiendo la prostitución, esa prostitución queda reservada para las nacionales y queda prohibida para los no nacionales. ¿Por qué? Porque eso es una limitación de la libre circulación de personas prohibida por la Unión Europea. Y van pasando los años, fíjense, y el Tribunal de Justicia y el Derecho de la Unión ocupan más vida, cada vez más vida de los ciudadanos, inciden más en la vida de los ciudadanos de la Unión. Hasta que llega un momento en que esa incidencia afecta a la propia Constitución Nacional. Fíjense en los ejemplos que he puesto. Sexo. Bueno, sobre el sexo las constituciones nacionales poco o nada suelen decir. Drogas. Las constituciones nacionales poco o nada suelen decir. Rock and roll. Menos todavía. Menos todavía. Estamos hablando de legislaciones que se sitúan en un escalón inferior a la Constitución Nacional. Son opciones, opciones políticas por las que se decide el legislador nacional. Llega un momento, llega un momento en que esa progresiva incidencia del derecho de la Unión en la vida de los ciudadanos acaba afectando ya no a la legislación, a la legislación nacional, sino a las propias constituciones nacionales. nacionales. Y llegan también a producirse no incidencias, sino choques, choques frontales con las constituciones nacionales. Imagínense usted, insisto, aunque no sean ustedes juristas, imagínense usted que ustedes en el ámbito del Mercosur, si fuera un ámbito más avanzado de integración, en el que se produce un choque de la Constitución argentina con los tratados originarios del Mercosur. Claro, a uno ni se le pasa lo más mínimo por la cabeza que tenga que reformar la Constitución argentina para adecuarse a esos tratados. Bien, pues eso, eso sí que pasa y ha pasado en Europa. Sí que pasa y ha pasado en Europa. Y se ha resuelto de manera contradictoria y voy terminando, no quiero aburrirles. Fíjense, en el primer caso con Alemania, ni más ni menos con Alemania, el país más importante en términos demográficos, en términos políticos, en términos económicos, el país más importante de la Unión. Los animales, los alemanes respiran y todos los demás callamos. Pues Alemania tuvo que reformar su Constitución porque el Tribunal de Justicia, ni más ni menos, llegó a declarar que un precepto de la Constitución alemana resultaba incompatible con el derecho de la Unión. Y ni más ni menos con qué derecho. Con el principio, con el derecho, el principio de no discriminación por razón del sexo. ¿Cuál era ese precepto constitucional alemán? Un precepto que había que entenderlo, un precepto de la Constitución de Weimar salida después de la Segunda Guerra Mundial, es un precepto que se introduce, se introdujo en esa Constitución pensando no en discriminar, pensándose entonces no en discriminar a la mujer sino en proteger, proteger a la mujer que había sufrido como grupo especialmente vulnerable las mujeres y los niños de manera especialmente cruenta las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y la Constitución, la ley fundamental de Bonn, contenía un precepto en el que se prohibía, se prohibía el acceso de las mujeres a las Fuerzas Armadas que implicaran en aquellos ámbitos de las Fuerzas Armadas que implicaran un uso de las armas, limitando, limitando el posible acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas a la parte musical del Ejército y a la parte sanitaria del Ejército. Evidentemente, cuando se aprueba la ley fundamental de Bonn es una disposición destinada o pensada ¿para qué? Para proteger a la mujer. Queda prohibida que la mujer se incorpore al Ejército con facultades de portar armas precisamente para protegerla, para protegerla de combates directos frente a un potencial enemigo. Pues eso acaba llegando ante el Tribunal de Justicia. Hay una mujer alemana que acaba demandando a Alemania porque considera discriminatoria que 50 años después haya un precepto en el ordenamiento jurídico alemán pero no cualquier precepto, un precepto en la propia Constitución alemana que la discrimina por el hecho de ser mujer. y el Tribunal de Justicia declaró que esa prohibición de que las mujeres puedan acceder al Ejército y en los sectores que impliquen el portar y manejar armas resultaba discriminatoria y Alemania tuvo que proceder para ajustar su Constitución a los parámetros europeos a modificar su propia Constitución. En principio en principio ¿qué es lo que suelen hacer los Estados cuando de repente hay un choque entre la Constitución ni más ni menos con el derecho de la Unión? A estas alturas de la película ya en el año 2024 se pueden imaginar ustedes que les estoy haciendo una presentación bastante simple de la película una película que tiene ya 70 años. en el año 2024 la realidad de las realidades es que como regla general si se llega a un tema tan escabroso a un conflicto último entre una Constitución Nacional y el derecho de la Unión prevalece el derecho de la Unión sobre la propia Constitución Nacional en ese estadio nos encontramos les voy a dar un dato bien significativo España España Constitución de 1978 solo ha sufrido dos modificaciones desde 1978 a día de hoy el artículo 132 de la Constitución y el artículo 135 y los dos y las dos modificaciones de la Constitución fíjense ustedes si siguen un poco la política española con la que está lloviendo con lo que ha llovido que si monarquía sí que si monarquía no que si tal que si tal las únicas dos modificaciones mejor dicho ha habido una tercera hace un mes que es así que no se ha debido al derecho de la Unión que ha sido una modificación bueno menor o mayor según los afectados y es que se ha eliminado la expresión discapacitados y ha sido sustituida por la expresión ni me la sé yo con la se ha quitado los discapacitados pues por una por una expresión una expresión menos vejatoria no para los no era disminuidos esa era la expresión esa era la expresión que recogía la constitución recogía la expresión personas disminuidas pues un poco a la alemana con el objetivo de proteger a las personas con menor capacidad pero se ha acabado considerando con razón que ese calificativo de personas disminuidas acaba discriminando a esas personas ya ha sido sustituida por personas con discapacidad personas con discapacidad es una modificación de hace dos semanas pero hasta hace dos semanas son modificaciones que se habían hecho las dos debidas a la Unión Europea la modificación del 13-2 que preveía la constitución española el derecho de sufragio activo y el derecho de sufragio solo activo es decir el derecho a votar en las elecciones locales en las elecciones municipales en las elecciones de los municipios la constitución preveía el derecho a votar no solo de los nacionales españoles sino de nacionales de terceros países mediando el correspondiente tratado bien el derecho a la Unión reconocía el derecho de sufragio activo a personas de terceros países residentes en otro país de la Unión para que nos entendamos que en España hay mucho de esto si han visitado ustedes España las Islas Baleares las Islas Canarias si uno se mueve por ahí aparte de los canarios y de los y de los los ciudadanos de las Islas Baleares pues está habitada ¿por quién? fundamentalmente por alemanes e ingleses fundamentalmente que no es que vayan ahí a pasar el verano que también sino que se han acabado instalando y tienen su residencia legal en Baleares y en Canarias pues el derecho de la Unión ya les amparaba y les permitía ese derecho de sufragio el derecho a votar quien era el alcalde de su localidad en el año 92 la Unión da un paso más y reconoce el derecho de sufragio activo no solo activo sino también pasivo eso fue un paso ya mayor es decir el derecho a presentar no solo a votar sino a ser votado el derecho de sufragio pasivo el derecho de sufragio activo votar el derecho de sufragio pasivo el derecho a presentarte tú ciudadano alemán tú ciudadano británico presentarte a las elecciones municipales para ser elegido que es lo que pasaba que la constitución española preveía en la constitución nada más esa posibilidad de sufragio activo mediando tratado y el tribunal constitucional declaró que para firmar ese tratado de la unión era necesaria modificar previamente la constitución y se modificó la constitución y se añadió el derecho de sufragio activo y pasivo esa fue la primera modificación constitucional a la que nos vimos obligados en virtud de que nuevamente del derecho de la unión y la segunda modificación una modificación más técnica de hace diez años el artículo 135 que recoge en la constitución el principio de estabilidad presupuestaria un principio bastante sencillo que es que uno puede gastar lo que tiene pero llega un momento en que los países se endeudan tanto que una cosa es que tú te endeudes teniendo tu propia moneda y otra cosa es que tú te endeudes sin techo cuando hay una moneda común porque puedes desestabilizar la moneda y se introdujo ese principio de la estabilidad presupuestaria en la constitución bien ¿qué es lo que sucede normalmente? que en caso de choque se van a modificar las constituciones nacionales porque ya les adelanto cuando al final acaba habiendo un choque entre una constitución nacional y el derecho de la unión la cuestión siendo muy compleja al final de los finales es muy sencilla o se modifica la constitución nacional para seguir perteneciendo al club que es lo que hizo Alemania en el año 2000 que es lo que ha hecho por dos veces España o se modifican los tratados para adecuarse a una única constitución que dirán ustedes pensarán inmediatamente eso no va a pasar y ahora les voy a adelantar les adelanto ya que ha pasado y con eso voy a ir concluyendo que ya ha pasado o si no la tercera opción ya saben ustedes cuál es porque ha pasado con el Brexit o adecuo mi constitución a la integración o consigo que la integración se adecue a mi constitución pero no hay un tertium genus o lo uno o lo otro y si no es posible lo uno o lo otro la única posibilidad que cabe es la salida de la Unión que ya a día de hoy tenemos un ejemplo un ejemplo completamente desastroso para el principal afectado que ha sido el propio Reino Unido pero y ya voy concluyendo les decía pensarán ustedes que como regla general no como regla absoluta claro si tenemos 27 estados miembros integrados en la Unión no va a venir un estado miembro diciendo bueno yo no respeto el derecho de la Unión porque considero que mi constitución está por encima de la Unión cambien ustedes cambien ustedes 26 otros socios los propios tratados para que yo me encuentre en una posición de comodidad y no de incompatibilidad con el derecho de la Unión claro eso en principio es impensable se pueden imaginar que en principio es impensable pero también ha sucedido también ha sucedido porque hay que estar aquí al contexto histórico donde se produzca ese choque y ha sucedido y voy a concluir con este ejemplo porque es una manifestación también yo creo que muy bonita van a entender ustedes como científicos que son no les va a resultar muy difícil de entender el grado nuevamente de integración que se ha alcanzado en Europa con todos los ejemplos que he ido poniendo del sexo las drogas y rock and roll pues fíjense el tema fue ni más ni menos ni más ni menos que el aborto imagínense ni más ni menos que el aborto yo creo que hoy por hoy si hay un tema más nacional es difícil encontrar un tema más nacional más anclado en los valores específicos de un determinado país que el aborto que el aborto sí el aborto no el aborto condicionado es un tema fuertemente anclado en los valores de un país pues ahí fíjense ustedes también acabó interviniendo el derecho de la unión y el tribunal de justicia y uno piensa ¿cómo es posible? porque nadie pensaba que eso era posible es más yo les puedo contar la anécdota en 1986 quizás el mayor especialista que ha habido a día de hoy el derecho de la unión que curiosamente ya no deja de ser curioso no es europeo tiene nacionalidad norteamericana que es Joseph Weiler que es un catedrático de la universidad de Harvard yo coincidí en Harvard ahí con él un catedrático tan sobrado tan sobrado que siendo catedrático de Harvard y de Yale simultáneamente llegó un momento que se cansó se cansó porque él era especialista en derecho de la unión y consideraba que las universidades norteamericanas no tenían en suficiente consideración el derecho de la unión claro estamos hablando de Estados Unidos y las universidades americanas decían bueno esto del derecho europeo no deja de ser derecho ajeno a Estados Unidos ya saben que Estados Unidos republicanos o demócratas viven un poco mirándose al ombligo y se sintió ninguneado y dejó plantado a Harvard y a Yale y se fue a Nueva York a NYU que es donde a día de hoy ejerce y prácticamente se va a jubilar como catedrático en NYU pues este que pasaba por ser y es uno de los mayores expertos que ha habido nunca del derecho a la unión este Joseph Weiler escribió un artículo en 1986 diciendo esto de la unión cada vez cubre más cada vez incide más en la vida jurídica de los ciudadanos cada vez cada vez matiza y modula más el derecho nacional si bien hay ámbitos que siempre van a quedar fuera a medio largo plazo que es temas muy nacionales como por ejemplo el aborto dicho y hecho eso lo dice en el año 1986 y tres años después tenemos al Tribunal de Justicia pronunciándose teniendo un asunto encima de la mesa sobre el aborto que resolverían los términos que les cuento rápidamente en 1991 el asunto global fíjense que tema es cabroso que uno pensaría ¿cómo va a llegar el Tribunal de Justicia a pronunciarse al respecto? el tema era el siguiente asociación de estudiantes en la República de Irlanda estudiantes universitarios en la República de Irlanda que en el año 1991 reconocía el derecho a la vida en términos absolutamente equilibrados entre la mujer y el nasciturus entre la mujer y el nasciturus lo cual se pueden imaginar cuál era el resultado solo en caso de riesgo grave para la vida de la mujer se podía practicar legalmente un aborto fuera de ese caso prohibido el aborto insisto esto porque a veces uno se cree que las constituciones se meten en cláusulas de prohibición del aborto o no en aquellos estados donde se ha mantenido hasta el final cada vez hay menos eso ha sido el resultado de que una protección de la vida del nasciturus al mismo nivel que la madre que la mujer que trae como consecuencia como consecuencia la realización de prácticas abortivas salvo que entre en juego en riesgo el peligro de la madre fuera de eso uno le podrá parecer discutible no discutible que le debería decir yo en el año 2024 violaciones de mujeres violaciones de menores tal en fin podría hablarse largo y tendido pero eso no deja de ser una cuestión muy 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 nacional tan 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 nacional que en el año 91 entonces la Unión Europea tenía 12 estados miembros no los 27 de hoy Irlanda Irlanda era el único el único que llevaba hasta ese extremo la protección de la vida del nasciturus en los demás países se permitía el aborto bueno muy condicionado cada cual con sus matices pero se permitía no con el mismo grado pero sí sí el punto de partida era que bueno en determinados supuestos y bajo determinadas circunstancias y bajo determinados controles se podían practicar abortos más allá de que estuviera en riesgo el peligro la vida de la madre pues fíjense en ese contexto un precepto de la constitución irlandesa que establece eso y uno pensaría qué tiene que decir el derecho de la unión claro y qué tiene que ver el derecho de la unión ya les adelanto evidentemente no legisla sobre estas cuestiones no legisla cómo va a legislar cómo va a imponer el derecho de la unión cuestiones como la eutanasia como el aborto no esas son cuestiones que están en el núcleo duro de la soberanía nacional pues el tribunal de justicia se acabó pronunciando les digo para que puedan dormir ustedes porque espero haberles divertido un poco si yo me callo ahora espero que ustedes me dijeran no decano continúe que si no no podemos dormir entonces les voy a contar el final de la película una asociación de estudiantes universitarios irlandeses que da información reparte en la universidad en una determinada universidad reparte folletines sobre clínicas británicas clínicas británicas donde se practicaba donde se practicaba legalmente el aborto en el reino unido esta es la situación repito estudiantes que prestan información sobre clínicas donde se practica en ese país que no es irlanda donde se practica legalmente el aborto interviene el ministerio fiscal intenta abrir un proceso penal contra estos estudiantes y en principio uno piensa ah claro un proceso penal en Irlanda está prohibido el aborto están dando información sobre prácticas abortivas esto es contrario a un principio básico de la constitución irlandesa proceso penal bien donde entra en juego el derecho de la unión ah ya se lo pueden ustedes ir imaginando el derecho una de las libertades básicas de la integración europea de la unión cual es la libre prestación de servicios la libre prestación de servicios no cabe restringir perdón no cabe restringir los servicios entre estados miembros bueno ya han visto claro cuando un país considera que la prostitución es un servicio legal usted no puede discriminar a otras personas usted puede considerar que ese servicio es ilegal pero si considera que es legal no puede decir al día siguiente que queda restringido para en el caso de la prostitución para las ciudadanas del país pero no para ciudadanas extranjeras bueno libre prestación de servicios pero donde estaba aquí el servicio afectado donde estaba aquí el servicio afectado porque las clínicas las clínicas la Irlanda no emitía una prohibición porque no podía para que en Reino Unido se practique el aborto ¿cómo podía llegar a afectar esa prohibición de las prácticas abortivas en Irlanda a un servicio legal un servicio legalmente prestado en otro estado miembro por la cuestión de la información ¿qué es lo que dijo el Tribunal de Justicia? si se restringe la información la información para acceder a un servicio se está restringiendo el servicio mismo y eso es contrario a la libertad de libre prestación de servicios claro eso era muy fuerte eso el Tribunal de Justicia sabía que iba a soltar una bomba de relojería pero añadió ojo para que la libre prestación de servicios entre en juego en el ámbito del derecho de la Unión tiene que haber un nexo económico tiene que haber un nexo económico entre quien presta la información y quien presta el servicio si no hay un nexo económico entre quien presta la información y quien presta el servicio hay el derecho de la Unión no tiene nada que decir se pueden imaginar ergo como los estudiantes no existía ningún nexo económico entre los estudiantes que prestaban la información y las clínicas abortivas o las clínicas los hospitales británicos donde se practicaba legalmente el aborto al no existir ese nexo el derecho de la Unión no tenía nada que decir y por tanto el Tribunal de Justicia acabó dictando una sentencia y diciendo yo no tengo nada que decir en este asunto si el Ministerio Fiscal Irlandés sigue adelante con el proceso penal es una cuestión irlandesa claro se pueden ustedes imaginar que eso fue una manera como decimos una solución como decimos en España a la gallega es decir ponerse de perfil yo aquí no me meto pero dejaba todo el tema en el aire dejaba el tema todo en el aire porque al día siguiente se sabía el qué que desde el mismo momento en que se demostrara que una clínica británica pagaba vamos a poner las fotocopias o un apartamento o un local donde se pudiera distribuir esa información ahí ya existiría ese vínculo y habría que ver entonces el qué si marcado ese vínculo se iba a declarar contrario al derecho de la Unión ni más ni menos que un tema tan bueno pues tan interno tan nacional como el derecho a la vida del Nasciturus sabiendo eso ahora van a entender porque les cuento todo esto esa sentencia de octubre de 1991 octubre de 1991 en diciembre estaba prevista ya la firma del tratado de Maastricht al que he mencionado antes es al referirme a la ciudad al tratado de la Unión Europea firmado en la ciudad de Maastricht un tratado negociado durante más de 10 años por 12 estados donde entre otras muchas reformas esos estados deciden el qué poner fin a la moneda nacional ni más ni menos en ese tratado se decidía el qué poner fin a la moneda nacional a nuestra querida peseta y ser sustituido hasta las monedas nacionales por la moneda europea para contextualizarles a ustedes un estado un estado se caracteriza fundamentalmente hablamos de estado cuando el estado tiene el qué dejémonos de himno que sí que la bandera que también no un estado es estado cuando tiene ejército y cuando tiene moneda si falta una moneda nacional o falta un ejército nacional falta algo ya en ese estado para definirlo como un estado soberano nosotros estamos dando un paso importantísimo ni más ni menos dejar de tener una moneda propia pues imagínense 10-12 años negociando eso y cuando está a punto de cerrarse esa firma de ese tratado que están ya todos de acuerdo sale un mes antes dos meses antes una sentencia del tribunal de justicia que deja todo en el aire como les he dicho ni más ni menos sobre la cuestión del aborto en Irlanda pues qué hicieron los irlandeses qué hicieron los irlandeses ya pueden imaginando el final de la historia se sentaron con los socios y dijeron o modificáis el tratado y prevéis una excepción para Irlanda o yo no firmo ese tratado bueno debo decirles que para que los tratados entren en vigor es necesaria la ratificación por todos y cada uno de los estados miembros basta con que un estado diga que no para que ese tratado no salga adelante qué hicieron los irlandeses o me dan ustedes una solución o yo no firmo ese tratado olvídense ustedes de la moneda única porque yo no voy a cambiar mi constitución yo no voy a cambiar no estoy dispuesto a cambiar mi constitución si el tribunal de justicia acaba diciendo en el futuro que restricciones a un tema tan nacional como es las prácticas abortivas son o dejan de ser compatibles e incompatibles con el derecho de la unión no estamos dispuestos y que tuvieron que hacer los 26 estados bueno los 26 estados entonces eran los 11 restantes que hicieron metieron una cláusula en esa reforma del tratado de la unión que ningún experto lo entiende y tiene que ser experto para entenderla hay una cláusula en ese tratado de la unión que dice lo siguiente nada de lo dispuesto en el tratado de la unión nada de lo dispuesto en cualquier norma que salga del aparato político de la unión nada de lo que pueda decir la unión podrá afectar a lo dispuesto en el artículo 43.3 de la constitución irlandesa y uno dice hombre podrían haber dicho a continuación que dispone lo siguiente pues no se molestaron ni en eso que establecía el 43.3 de la constitución irlandesa lo que les he señalado a ustedes la protección al máximo de la vida del nastiturus poniéndola equiporándola a la madre ya les adelanto entonces ahí ese es el ejemplo que les adelantaba un ejemplo impensable teóricamente decir no un posible choque entre el derecho a la unión y una constitución nacional y que sea la unión todos los demás estados los que estén de acuerdo en permitirme que yo me mantenga en eso al margen de la unión pues ahí tenemos un contexto histórico en el que un estado fíjense de lo que hablamos de Irlanda no es Alemania Irlanda un país chiquitito un país que entró en el año 73 no es de los países fundacionales y que Irlanda forzó a los otros 11 estados para meter una previsión en la constitución europea europea reconociendo esa constitución europea la idiosincrasia irlandesa hicieron nada más bien los otros estados en aceptar esa excepción que estando ahí hoy por hoy no tienen ningún valor porque en septiembre del año 2018 los irlandeses procedieron a reformar su propia constitución en un sentido bueno más moderno a la hora de hacer aproximaciones al tema del aborto adecuándose un poco más bueno a los tiempos más generalizados insisto que son los que tengan que ser pero no desde luego los de la prohibición absoluta salvo que la mujer corra el riesgo de su propia vida y con esto concluyo mi querida y admirada audiencia hoy por hoy hoy por hoy todo es unión todo es unión esta mañana daba una conferencia en la que explicaba para que se sitúen ustedes se calcula que el 80% de la legislación nacional hoy de todas las leyes que se publican piensen ustedes en la Argentina boletín oficial del Estado todas las normas que se publican en el boletín oficial del Estado argentino leyes reglamentos órdenes ministeriales normas provinciales el 80% de la legislación española y por tanto la legislación finlandesa y de la alemana el 80% tiene algún tipo de entronque de vinculación con el derecho de la Unión Europea hoy somos derecho de la Unión si siguen ustedes un poco la política española sabrán la que tenemos montada sabrán lo que tenemos montada con ese proyecto esa proposición de ley técnicamente hablando de esa proposición de ley orgánica de amnistía ni más ni menos la cuestión de la amnistía pues fíjense ustedes la amnistía una amnistía nacional discutible no discutible le gusta más le gusta menos la amnistía en el corazón del debate nacional un tema uno puede pensar más nacional que la amnistía no puede ser más nacional ¿qué pinta ahí el derecho de la Unión? pues se han seguido ustedes un poco las noticias y los periódicos lo pasan a España la Unión Europea ya está metida ya ha entrado en ese debate la Unión Europea ¿por qué? pues porque está por ver si esas normas sobre la amnistía y los pasos que está dando el gobierno vulneran o no vulneran el Estado de Derecho y el Estado de Derecho hoy es un valor común que trasciende al Estado de Derecho nacional es el Estado de Derecho a nivel de la propia Unión pues concluyo diciéndoles que hoy por hoy todo es unión y es más conviene que prácticamente todo siga siendo derecho de la Unión y Unión porque como les decía al principio de la intervención y ahí tenemos Crimea la invasión de Crimea en el año 2015 aunque Ucrania no es parte de la Unión la guerra de Ucrania pero está muy pegadito pero es que tenemos recuerden ustedes los Balcanes los Balcanes que no están muy lejos ya tenemos todo en nuestra edad en la década de los 90 año 91 año 92 todas las atrocidades de la guerra de los Balcanes por cierto la mayor parte de los Estados miembros de la antigua República Yugoslava son hoy miembros de la Unión Europea con excepción de la República Serbia la República Serbia y el problema de Bosnia Herzegovina pero los demás forman parte de la Unión pues bien imagínense usted que no hace falta tener mucha imaginación lo que hubiera pasado lo que hubiera pasado si los Balcanes explotan como explotaron en el año 91 sin una si no está todo eso en un contexto de la Unión Europea les recuerdo que la primera la segunda guerra mundial se acuerdan ustedes no Sarajevo Sarajevo pues probablemente si no hubiéramos tenido Unión Europea probablemente las cosas habrían ido bastante mal y todavía estaríamos sufriendo quien sabe si no a escala mundial porque Sarajevo nace en Europa pero todos acaban extrapolando todos acaban globalizando y hoy más que nunca imagínense ustedes donde estaríamos en definitiva acabo deseando una larga vida a la Unión muchas gracias muchas gracias gracias